Yo tenía el problema desde hace siete años, pero pues la verdad por cuestión económica no me había podido operar hasta ahora que supe lo de este programa. Reacabamos los documentos y fuimos a pedir los informes bien al DIF y allá nos informaron ya todo lo que se tenía que recibir. Él ya no veía si la banqueta o algunas bajaditas de entradas de carros, él ya no podía distinguir. Yo la verdad me siento muy bien, porque ya puedo ver, ya que yo dilaté mucho tiempo así, pero pues ahora gracias a la institución puedo. Mucha amabilidad, mucho trato, mucho cuidado con mucha ascepción. Feliz de la vida y agradecido. La doctora me dijo que la operación está muy bien, no hay ningún problema. Yo veo bien, veo claro y pues con eso me siento más que pagada. Síguenos en el sitio y redes oficiales del gobierno de San Pedro Cholula.